Eduardo Santamarina ya no se espanta de lo que publica la prensa de espectáculos, pero le preocupa que sus hijos estén expuestos al ojo público. Y escuchen por qué no está dispuesto a regresar a Aventurera. Eduardo Santamarina aseguró que los hijos de famosos siempre estarán expuestos a dimes y diretes. Esto tras las declaraciones de una mujer que señaló a José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, como bisexual. Mira, todos los hijos de artistas y de no artistas, simplemente de políticos o deportistas, todos los que somos de figuras públicas, siempre van a hablar y siempre van a decir, yo ya es algo que tanto su mamá como yo ya le hemos leído la cartilla, ya están conscientes ellos de eso y si lo llegan a hacer el día de mañana, bueno, pues ya es su vida. Ya son adultos, ya no son niños. Actualmente el actor participa en el rodaje del nuevo proyecto de cine de Eugenio Derbez y a propósito de esto, habló de reality show que recientemente estrenó el comediante. Es una comedia familiar, de hecho estoy en, ahorita vengo del llamado y todo, pero padrísimo, acabo a la segunda semana de diciembre, pero está muy padre, les va a encantar. ¿Cómo fue la participación del casting? De parte de Dana, de mi oficina, me mandaron al casting como cualquier rico vecino y me quedé y bueno, pues ahí estoy. Sí, me encanta, porque además la estamos viendo justo y está muy divertida, se los recomiendo ampliamente, padrísimo, padrísimo proyecto, el que se aventaron y sobre todo aquí imagínate de unión familiar que fue el resultado de esto, entonces padrísimo. En otros temas, Eduardo confirmó que no regresaría a Aventurera en caso de que se lleve a cabo una nueva temporada en el 2020. Yo creo que, bueno, función especial a lo mejor sí, pero este, pues ya estuve 13 años y fue un gran proyecto en mi vida definitivamente, algo que siempre me lo voy a llevar a la tumba, pero este, de regresar a hacer lo mismo, no, ya estoy haciendo otras cosas, estoy feliz y este sí, ya hay que dar capetazo, porque si no, ya otra vez otros 13 años, no, no, ya no. Y confesó que durante su etapa en dicha obra, tuvo mucha suerte con las mujeres que se acercaban a buscarlo en Camerinos, al igual que a Jorge Salinas y a Latin Lover. Imagínate, estábamos en el Latin Lover, Jorge Salinas y un servidor, estábamos cuatro gallos ahí adentro, entonces este sí, sí se ponía buena la cosa, sí se ponía buena la cosa y entonces, pero el chatito, el chatito era guay, el chatito a correr no se espantaba, le decía al chatito, no, pues él sabe, él entendía muy bien, él, 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 él entendía muy bien, sí, había desplume y todo, sí, claro, como debe ser. Soy Marco Mejía, la vida orilla más cuando sale el sol. ¿Qué quiere decir que en el camerino había desplume? Es un encanto el tamarín. ¿Qué quiere decir que había actos sexuales? Pregúntale, pregúntale a Barcelata qué es acto. ¿Qué es desplumar en el camerino? A ver, Barcelata, ven, 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 ven. ¿Tú has desplumado en el camerino? Y luego se metía Pablo Montero también, entonces imagínense la que se armaba. No, 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 qué cosa. O sea que había buena pachanga. Yo creo que sí, saludos cordiales. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.